Como muchos de ustedes saben, desde que nos reunimos en la Conferencia General del pasado abril, yo sufrí mi tercer ataque del corazón, lo cual hizo necesaria una operación de bypass. Gracias al diestro equipo de médicos, enfermeras y terapeutas, a mi esposa Mary, quien me ha cuidado con tanta paciencia, amor y constancia, y a las oraciones ofrecidas por tantas personas en mi favor, he sido bendecido con la renovación de la salud y las fuerzas. Gracias por su interés y sus oraciones. Mi mensaje hoy se refiere a la manera como podemos contribuir al proceso de la cura del alma. Es un mensaje que nos lleva a ustedes y a mí, al gran sanador, el Señor y Salvador Jesucristo. Es un plan de lectura de las Escrituras, oración, meditación, arrepentimiento si fuera necesario, y de ser sanado con la paz y el gozo del Espíritu Santo. Quisiera compartir con ustedes las cosas en las que medité al pasar por ese proceso. Mientras me recuperaba en el hospital y por varias semanas en mi casa, mi actividad física se vio severamente restringida por un intenso dolor que aquejó a mi ya debilitado cuerpo. Pero aprendí a desocupar mi mente, para pensar en el significado de la vida y de la eternidad. Puesto que mi agenda quedó libre de reuniones, tareas y entrevistas, volqué mi atención de asuntos administrativos a asuntos de la eternidad. El Señor nos ha dicho, reposen en vuestra mente las solemnidades de la eternidad. Yo descubrí que el pensar únicamente en el dolor que me aquejaba inhibía el proceso curativo. Y al mismo tiempo, que la meditación es un elemento muy importante en el proceso de sanar, no solo el cuerpo, sino también el alma. El dolor le lleva a uno a un estado de humildad que invita a la meditación. Es una experiencia que agradezco haber tenido. Pensé muy profundamente en el propósito del dolor y estudié qué era lo que podía aprender de esa experiencia y empecé a entender el dolor un poco mejor. Comprendí que el dolor físico y la cura del cuerpo tras una operación seria es extraordinariamente similar al dolor espiritual y a la cura del alma en el proceso del arrepentimiento. De manera que no os afanéis por el cuerpo, dicen las Escrituras, ni por la vida del cuerpo, mas afanaos por el alma y por la vida del alma. He llegado a entender cuán inútil es pensar demasiado en el porqué, en el si hubiera y en el si acaso, para los cuales casi de seguro no habrá respuesta en la vida mortal. Para recibir el consuelo del Señor debemos ejercitar la fe. Las cuestionantes, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué a nuestra familia? ¿Por qué en este momento? Son por lo general preguntas que no se pueden responder y nos desvían de nuestra espiritualidad y pueden destruir nuestra fe. Debemos dedicar más tiempo y energía a la edificación de la fe, acudiendo al Señor para pedirle que nos dé fuerzas para sobreponernos a los dolores y a las tribulaciones de este mundo y para perseverar hasta el fin y ganar mayor comprensión. En Proverbios se nos invita a considerar el camino de la vida. Al considerar ese camino podemos fijar nuestro rumbo hacia la rectitud y sentir la guía del Espíritu. Deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Para deleitarnos en las palabras de Cristo, debemos estudiar las Escrituras y absorber sus palabras meditando en ellas y haciéndolas parte de todos nuestros pensamientos y hechos. Del mismo modo que estudiar las palabras de Cristo es un componente de la meditación, también lo son la oración diligente y el escuchar al Espíritu. En una revelación que nos fue dada mediante José Smith, el Señor nos dice, De cierto os digo, mis amigos, os dejo estas palabras para que las meditéis en vuestro corazón, junto con este mandamiento que os doy, de llamarme mientras estoy cerca. La meditación hace que nuestros pensamientos se aparten de las cosas triviales de este mundo y nos acerca a la mano del Maestro, que nos guía tiernamente si damos oído a la voz apacible y delicada del Espíritu Santo. En doctrina y convenios, el Señor habló a David Whitmer, diciendo, Tus pensamientos han estado en las cosas de la tierra más que en las cosas que son de tu Creador. No has prestado atención a mi espíritu. El meditar en el Señor, su palabra, sus enseñanzas, sus mandamientos, su vida, su amor, los dones que Él nos ha dado, su expiación por nosotros, nos deja un tremendo sentimiento de gratitud por nuestro Salvador y por la vida y bendiciones que Él nos ha dado. Los meses recientes han dejado experiencias muy especiales en familias que han vivido el dolor inherente al fallecimiento de un ser querido. Mientras quien fallece se prepara para dejar la vida mortal, sus familiares experimentan paz y están dispuestos a dejarlos ir. Los miembros de la familia padecen el dolor de la separación, pero son reconfortados por la paz que emana de las bendiciones del sacerdocio, de las oraciones familiares y del conocimiento de la resurrección que les garantiza que volverán a reunirse con ese ser querido en un futuro cercano. Su fe y la confianza que ponen en el Señor les ayuda a olvidarse de los por qué y de los si hubiera y sienten el consuelo que brinda el Espíritu del Señor. El Salvador sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, es consciente de los dolores que padecemos. Si buscamos la verdad, desarrollamos fe en Él y si fuera necesario, nos arrepentimos sinceramente, advertiremos un cambio espiritual que proviene del Señor y nuestro corazón se renovará. El arrepentimiento implica reconocer que hemos actuado mal, confesar nuestros pecados ante la debida autoridad del sacerdocio, restaurar todo aquello que se pueda restaurar y resolver obedecer al Señor. El arrepentimiento trae aparejada la cura espiritual del alma. En un discurso dado a su pueblo, el rey Benjamín dijo, de manera que si ese hombre no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa que lo hace retroceder de la presencia del Señor. Al pasar yo mismo por el dolor físico, pensé también en el dolor y en la angustia que padece el alma. Pensé en el dolor que experimentó nuestro Salvador Jesucristo, no sólo el intenso y terrible dolor físico cuando fue levantado en la cruz, sino también el agonizante y crónico dolor padecido por la desobediencia del género humano. El rey Benjamín profetizó lo siguiente sobre el Señor, y he aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. El dolor mayor y más intenso del Señor no fue físico, no fue el juicio, ni las burlas, ni los golpes, ni el ser escupido, ni siquiera fue el haber sido traicionado por uno de sus discípulos, o rechazado por aquellos a quienes Él amaba, ni tampoco el acto físico de la crucifixión. A pesar de que todas estas cosas sucedieron y cada una de ellas fue muy dolorosa, el mayor dolor del Señor durante la expiación fue el que soportó para que el transgresor fuera sanado. Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten tendrán que padecer así como yo, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. Resulta interesante advertir que, sin ser en el libro de Job y en algunos otros lugares, se hace muy poca referencia en las escrituras al dolor físico o mortal. Por lo general, el dolor que se menciona en las escrituras es el dolor y la angustia del Señor y sus profetas por las almas desobedientes. Alma Hijo nos ofrece un vívido ejemplo en el relato de su conversión. Alma había sido rebelde, tanto que él y los hijos de Mosía trataron de destruir la iglesia de Dios. Imaginen el dolor y el disgusto de los padres de Alma y peor todavía, de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, quien finalmente envió a un ángel para que le dijera, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, no trates de destruir la iglesia de Dios. De por sí, ya era doloroso que Alma hubiera escogido la desobediencia, pero además hacía que otras personas se rebelaran contra la palabra de Dios. Alma describió lo que sintió cuando vio y oyó al ángel. Dijo que al recordar toda su rebeldía y sus pecados e iniquidades, fue atormentado con las penas del infierno. El pensar en el pesar del alma fue más allá del dolor físico. Lo martirizaba a un tormento eterno debido a su desobediencia y rebelión contra Dios. Y tras reconocer la gravedad de sus pecados, se volvió a Dios y dijo, no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Por otra parte, no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Su gozo fue el producto de su arrepentimiento contrito. Desde entonces, Alma y todos quienes le acompañaban, incluyendo los hijos de Mosía, trataron de reparar todos los daños que habían causado a la iglesia, confesando todos sus pecados y trayendo almas a Cristo. Solo por medio del arrepentimiento y de la súplica del perdón del Señor fue que Alma pudo dejar su dolor atrás y recibir el gozo y la luz del Evangelio. El Señor les enseñó a los nefitas que el conocimiento de la verdad, la fe diligente y el verdadero arrepentimiento producen un cambio de corazón. Alma experimentó un poderoso cambio de corazón. En esta vida mortal, cada uno de nosotros va a padecer dolor de una manera u otra. es posible que el dolor sea el resultado de un accidente o de una condición médica apremiante. Podemos sentir el dolor que resulta de la pérdida de un ser querido o la pérdida del afecto de alguien a quien queremos mucho. Es posible que el dolor derive de sentirse uno solo o deprimido. A menudo viene como resultado de nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios, pero también lo sufren aquellos que están haciendo todo lo posible por mantener su vida en armonía con el ejemplo del Salvador. Las Escrituras nos enseñan que hay oposición en todas las cosas. Así como todos pasamos por momentos de dicha y felicidad, también padecemos el dolor. ¿Cómo podemos entender esos momentos de la vida cuando experimentamos dolor físico o emocional? El presidente Spencer Kimball dijo, desde antes de nacer sabíamos que veníamos a la Tierra para recibir un cuerpo y vivir experiencias que íbamos a tener dichas y penas, incomodidad y comodidad, momentos placenteros y difíciles, salud y enfermedad, éxito y desilusiones. Y también sabíamos que un día moriríamos. Nosotros aceptamos todas esas cosas con un corazón dispuesto a hacer frente a lo favorable y a lo desfavorable. estuvimos en acuerdo con vivir en esta vida tal cual se nos presentara. El Elder Orson Whitney escribió, ningún dolor padecido, ninguna prueba experimentada carece de valor. De cada circunstancia aprendemos algo que contribuye al desarrollo de cualidades tales como la paciencia, la fe, la fortaleza y la humildad. Todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos, especialmente cuando lo hacemos pacientemente, edifica nuestro carácter, purifica el corazón aviva el alma y nos hace más tiernos y caritativos, más dignos de ser llamados hijos de Dios. Y es mediante las penas y el sufrimiento que adquirimos la educación por la cual venimos a esta vida mortal. Cuando estamos padeciendo dolor, la persona que nos cuida es una parte muy importante en el proceso de recuperación. Los médicos, las enfermeras, los técnicos terapeutas, el amoroso cónyuge, los padres, los hijos y los amigos, todos nos dan consuelo en momentos de enfermedad y aceleran el proceso de recuperación. Hay ocasiones en las que no importa cuán independiente seamos, tendremos que confiar nuestro cuidado a otras personas. Debemos ponernos en sus manos. Aquellos que nos cuidan son quienes contribuyen al proceso de la cura. El Señor es el mayor de todos los cuidadores. Debemos ponernos en sus manos y al azarlo nos desprenderemos de lo que sea que esté causando nuestro dolor y dejamos todo a su cuidado. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Mediante la fe y la confianza en el Señor y la obediencia a sus consejos nos hacemos pasibles de participar de la expiación de Jesucristo a fin de un día volver a vivir con Él. Al poner nuestra fe y confianza en el Señor debemos luchar contra el dolor día tras día y a veces hora tras hora y hasta minuto a minuto. Pero en su debido momento llegaremos a entender ese maravilloso consejo dado al profeta José Smith mientras él luchaba contra su dolor de sentirse olvidado y aislado en la cárcel de Liberty. Hijo mío paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento y entonces si lo sobrellevas bien Dios te exaltará triunfarás sobre tus enemigos. Mis queridos hermanos y hermanas cuando experimentemos el dolor en las tribulaciones de la vida mortal pensemos en lo que podemos aprender de esa experiencia. Son grandes las lecciones que se extraen de la victoria sobre la adversidad y esto renovará nuestras fuerzas y no nos cansaremos al caminar y al andar. La recuperación viene a la manera del Señor y en el tiempo del Señor. Sean pacientes. Nuestro Salvador espera que lleguemos a Él mediante el estudio de las Escrituras la oración en nuestras oraciones en nuestras experiencias recibiremos bendiciones que nos ayudarán a recuperarnos y a fortalecer a otras personas. Seamos instrumentos en las manos del Señor para ayudar a los demás. Les doy mi testimonio de que Dios vive que Jesús es el Cristo y de que Él espera que nosotros nos alleguemos a Él para que nos dé consejos y compasión y cuidado. Que las bendiciones del Señor nos acompañen a todos nosotros al pasar por las tribulaciones de la vida y al ver a otros seres queridos pasar por ellas lo ruego en el nombre de Jesucristo.